Recuerdo que le dije, ¿cómo qué hace Carlos bien? ¿Usted cree en las novelas? Y él me dijo, ¿qué pasó? Así, como todo serio, como es él. Y yo, ¿qué pasó? O sea, sea concreto. ¿Cree si cree en las novelas? Y me decía, ¡ay, no! Y yo, bueno, le voy a mostrar algo y usted me dice qué piensa de eso. Y yo le dije, ¿qué pasó, Jorge? No moleste, estoy ocupado, dígame. Porque después de esto, su vida va a cambiar. Yo se lo decía con risa, pero en el fondo yo estaba hablando en serio. Yo sabía lo que le estaba diciendo a él. Saqué mi Facebook y le empecé a mostrar solo el perfil de William. Yo le mostraba las fotos y el Carlos se cogía a la cabeza y me decía, pero le daba risa y como lo tomó como en burla y decía, ¡uy, ese man es igualito a usted! Yo, uy, ¿cómo así? Usted tiene un doble que no sé qué, ¿qué habrá pasado? Si es que mi papá tenía otro hijo por aparte. Le dije, pero entonces espere que no le he mostrado la mejor foto. Llegamos a una foto donde estaba con otra persona, con otro muchacho. Y ahí fue donde yo quedé en choque. Él apenas vio esa foto, se le acabó la risa. Y empezó como a preguntarme, fue usted, ¿dónde sacó eso? ¿Quiénes son ellos? Ese personaje que era igual a mi hermano estaba en una foto con una persona que era físicamente igual a mí. Entonces ahí fue, se me acabó la burla, se me acabó el chiste. Me fui a mi habitación. Ya en mi cuarto yo empecé como a indagar. Me dio mucha, mucha nostalgia. Empiezo a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!